Yo pienso que lo que tú notaste fue la ausencia de los seguidores, porque una razón fundamental, lo que tú desconoces no puede darte por enterado. Entonces, nosotros nos hemos enterado ahora que se produjo ese acto a través de los medios de comunicación. Si es como se está planteando y como se está diciendo, creo que hay un mal procedimiento. La institución que es el ayuntamiento propietaria de esos terrenos y de esos locales comerciales siempre tomando como fundamento el acuerdo que se firmó con el ingeniero Antonio Vargas, director de la DIJECO, que fue a quien el presidente instruyó para construir esa plaza. Y ese acuerdo implicaba un tercer nivel para oficinas gubernamentales y dos niveles para locales comerciales propiedad del ayuntamiento de San Francisco de Macorís que iban a ser cedidos en calidad de agendamiento a los comerciantes afectados por el incidente. No he visto el decreto que usted señala. No sé el contenido de ese decreto. No sé sobre qué base legal se está amparando el presidente de la República para emitir un decreto sobre un bien municipal. Tendría que verlo para yo poder emitir mi opinión. Pero toda la actuación, todos los actos de la administración pública, desde el presidente de la República hasta el más humilde servidor público, deben estar sometidos a la jurisdiccionalidad. Y eso es derecho administrativo. Ningún acto de ningún funcionario ni de ninguna institución que violente la ley o que violente la Constitución de la República es legal. Es nulo de pleno derecho. Entonces, no quiero adelantarme, porque no he visto el decreto, quisiera verlo. Estoy a la espera de que la presidenta del Consejo convoque a los regidores para conocer sobre esto. Que el alcalde, que según las fotos que veo estuvo presente en esa actividad, le informe al Consejo de Regidores en calidad de que él estaba allí, en calidad de que él permitió que un bien patrimonial del municipio se le entregara a particulares de discusión del Consejo. Y tendremos que asumir la posición en defensa de un patrimonio de este municipio que es propiedad de todos los municipios de San Francisco de Magdalena. Y que ningún funcionario, llámese presidente de la República, llámese alcalde, llámese gobernador, llámese como se llama, tiene la facultad legal para transferir un bien municipal a nombre de particulares. De manera que vamos a esperar, yo creo que en el día de hoy la presidenta tendrá que reunirse con nosotros, y a partir de ahí entonces nosotros le estaremos dando que de cuál es la posición oficial del Consejo de Regidores.